¡Adiós! ¡Una vez más, con la banda orquesta, con el Tomocan Cajatombo! ¡Escúchalo bien, re inigualable! ¡Sí o no, Celso Cachagua Torres! ¡Juntos recordando el Perú! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por favor, ya no, ya no! ¡Suscríbete al canal! ¡Déjame mi libertad! ¡No me llames, no me busques! ¡Después de abandonarme, todavía regresas! ¡Quieres volver a mis brazos! ¡Que son nunca chiquita! ¡Vamos, vamos! ¡Esa vueltecita! ¡Eusebio, Malvaceda y familia! ¡Arriba las botellas! ¡Salud, saludo! ¡Salud, saludo! ¡Salud, saludo! ¡Aurelio Calderón! ¡Y nos vamos! ¡A nuestra tierra linda! ¡Que engancha! ¡Nos de mayo la unión Juan Hugo! ¡Incomparables, inigualables! ¡Combas! ¡Ainagari! ¡Puro sentimiento, puro corazón! ¡Vamos! ¡Jubendo Poquén, Cajatambo! ¡Inigualables! ¡Ainagari! 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 ¡Hala linda! ¡Ainagari! ¡Gracias! ¡Kederniz,ич Da Grau! ¡Enagari! ¡Ainagari! ¡P Silva! ¡ Kristina? ¡Ainagari! ¡Ainagari! ¡Vamos! ¡P� affecta, 不要, no sé, si no se peroca... ¿Oh? ¡Ho! ¡Suscríbete al canal! 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 Música De costadito, de costadito Así, así Arriba los brazos Que baile la familia Porquitino Chavarría Santiago Solano Ortega Osunio García Música Sigue, sigue Es la banda orquesta Juntos que en Catatampo Desenco a la Chihuahua Torres ¡Ahora! Sigue, sigue, sigue Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Eso sí! 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 ¡Veamos el 30 de julio en M diversity! ¡Eso sí! Siempre tengo que enamorarme, siempre que mi no se enamora, por eso en que mi alma해요 Siempre tengo que enamorarme de quien te invito y te enamoras Por eso es que mi alma llora Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Haciendo santo y bailando, nos vamos al pueblo de San Murevito de Caraz A la fiesta de la moradía, señor de las ánimas, el 11 de noviembre A gozar, Luis Natividad Quirón y Familia Goza, goza Isabela Hilario Natividad Flor Santero Hilario Vamos la quinta ¡Eso, eso! Esa vuelvecita Y la que agrón es Montesinos ¡Tú también! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Muñote! ¡Cucho! ¡Gozando y bailando y brincando! ¡Ganale! ¡Berdad de Rino, Guazumoma! ¡Quiero vamos a los pueblos de Huácar, Huácar, Gasachigo! ¡Baila, bailando y bis automatic! ¡Muñete al distrito de Manás, corazón! No, 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 no. No, no. El delirme a la vida Así, así Toma Tomamos a los dos Rajantia, Tiringüeira, Cochas, Andacocha Y ya Ambas Y llegamos alegremente Al distrito de Huatapán Y el saludo cordial Para Diana García de Armada Los residentes en España Tito, Rita, Claudio, Rivera García ¡Vamos! ¡Ay, de García Garbibera! ¡Vamos! 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 Con el corazón y la mano, bailamos, gozamos, porque la vida es una sola, a gozar, salud, salud, arriba la cervecita, brindemos, 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 toda la noche. Ahora que me voy, vivirá llorando, cuando no estoy aquí, pensarás un cambio, pensarás volver otra vez a alguien que te ha ido libre, ya no volveré, te debes confundir que ya no te quiero. Pensarás volver otra vez a alguien que te ha ido libre, ya no volveré, te debes confundir que ya no te quiero. Y con cariño, para el plaquito maravilloso, el verde a la cruz. ¡Vamos! ¡Golito Guaral! ¡Vamos ahora! ¡Salud, salud! ¡Golito Flores, mi esposa! ¡Rosa, mi abuela! Adolfo Sánchez López, y para toda la familia López, en la provincia de Aija, distrito de Coris, caserío de Quisar. ¡Y lo vamos a los pueblos de la provincia de León! ¡Chulín! ¡Chulín! ¡Andojes! ¡Vaya, señora! ¡Más y más! ¡Cállate Pongo Plus! ¡Nava! ¡Mayoy! ¡Salud, salud! ¡Vaya, chiquita linda! ¡Dale, dale! ¡Dale, chiquita! ¡Eso sí! ¡Una bellecita más! ¡Con gusto, con gusto! ¡Samaquia digno! ¡Samaquia digno! ¡Nava! 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 ¡Samaquia digno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si un día no vuelvo a casa, si un día me quedo en la calle, la culpable serás tú. ¡Suscríbete al canal! 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 Eso no quiero, vete de mi lado, aléjate y no vuelvas a buscarte Métete ya de mi lado, no quiero verte ya nunca más Mentiras, siempre mentiras, amor a Dios, a Dios y a Dios Y nuestro saludo especial para el Centro Comercial Full Tiendas en Mesa Redonda Y en especial para todos los que asisten a su gran estadio, fútbol Y los esperamos como siempre en el tercer nivel, tercer piso ¡Vamos! 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 ¡Bien! Estando en tanta pobreza, te estás acabando tu vida, borracha, cuchiririrí. Estando en tanta pobreza, te estás acabando tu vida, borracha, cuchiririrí. Y para Miriam Atachawa y Víctor Gutiérrez, en Estados Unidos, ¡vamos, vamos! Elvis Atachawa Loyola. Y para las hermanas, Maru Kendi. Con cariño, para Cristian Bismol Atachawa Salcedo. Así, así, Rosita Torres. Bonita más, con gusto. Esa bellecita, Delia Javier Atachawa, el confío de toda la vida. Concepción Fernández y la guapísima reina Mamachita. Concepción Fernández y la guapísima reina Mamachita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con la bendición de Dios, una vez más, aquí está la selección goleadora, la batonquesta, 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 la Eres muy interesada, te contaré el video, si el amor no te contarás, algún día lo pagarás. Eres bonita, eres hermosa, pero eres tan lindosa chiquita, dime, dime quién te hizo cambiar. Ya eres igual, ya eres la misma mujer. ¡Venida, vida! ¡Salud, salud! ¡Britamos por ellas! Si no estoy con ella, ¡estoy con la botella! ¡Cielo! ¡Tome la diudante! ¡Cielo! ¡Nos vamos a chivir! ¡Y ahora cantamos así! Dime, dime, ¿quién, quién, quién te hizo cambiar? ¡Ya no eres la misma! ¡Ya no eres la misma! ¡Ya no eres la misma! ¡Dime, dime, quién, quién, quién te hizo cambiar! ¡Ya no eres la misma! 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 ¡Ya no te gusta el liveo! ¡Ya no se compra! Algún día no parará Y su programa radial Así es mi tierra Y en Cajatapo José Quinteros Pérez Salud, salud Herminio, Hilario, Natividad Y Lucía, Lucios, Cantor Bonita calidad Conquistando los corazones De todo el plan Y la bando orquesta Juntos, vayan, Cajatapo La inigualable, pues chiquita La inigualable, pues chiquita La inigualable, pues chiquita La inigualable, pues chiquita ¡Gracias! 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 ¡Arriba las solteritas! ¿Dónde están las solteras? ¡Los brazos arriba! ¡Como bailan, como gozan las mujeres! ¡Arriba chiquitas lindas! ¡Así! ¡Se va y se va! ¡En noche de su madre! ¡A ver que lo haga muy bien! ¡Muy feliz! ¡Se va y se va! ¡En noche de su madre! ¡A ver que lo haga feliz! ¡Muy feliz! ¡Después de tanto querernos! ¡Ahora se va! ¡Se aleja! ¡Y se va en el coche de su madre! ¡Pero que se vaya! ¡Que se lleve todo! ¡Ya volverá arrepentida! ¡Y para él y el salcedo Hilario! ¡En España, Madrid! ¡Para los engreídos de la casa! ¡Estéfano! ¡Y Juan! ¡Daniel! ¡Para que lo bailen! ¡Para que lo gocen! ¡Incomparables! ¡Inimitables! ¡Así es la selección! ¡La selección gobiadora! ¡De la banda orquesta! ¡Jumenducoquén Cacatambo! ¡No me equivoques! ¡Ya! ¡No me equivoques! ¡No me equivoques! ¡No me equivoques! ¡Oye! ¡Martín Perrocal Macedo! ¡El Popular Pechito! ¡Bajo el cielo de los Andes! ¡Sin llorar, sin llorar! ¡Gosa la vida! ¡Adán Lachaua Torres! ¡Y el pequeño engreído! ¡Alex Portalla! ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Gózalo! ¡Gózalo! ¡Willer Loyola Atachaua! ¡El capitán que hizo historia! ¡Y para todos los presidentes en Rima! ¡Y para todas las indústras! ¡Báilalo! ¡Lanta ayuda! ¡Gracias por ver! 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 ¡López!